Era uno de los datos del día, se modera hasta el 2,3% en abril, pero no tanto como se esperaba. Es cierto que la cifra es positiva porque la inflación venía del 3,2% registrado en marzo, con lo que la tasa del mes de abril del 2,3% marca su cota más baja en casi tres años, concretamente desde julio de 2021. Pese a este buen comportamiento, el consenso preveía una moderación hasta el 2,1%. Esto implica que es menos probable que el Banco de Inglaterra empiece a bajar los tipos en junio, como sí se da por hecho que hará el Banco Central Europeo en su reunión del 6 de junio. Es el canciller de Finanzas, Jeremy Hahn. Dice que es una buena noticia porque, de alguna forma, viene a poner de relevancia los esfuerzos del Gobierno británico por devolver la inflación a niveles de un solo dígito. Y también insiste en que el Banco de Inglaterra es un organismo independiente y que decidirán la respuesta más adecuada y más oportuna tras el dato de inflación. Y es que este revés en la inflación en el Reino Unido pone incluso en duda que la primera bajada sea en agosto, como ya muchos expertos empiezan a hablar. Y volviendo al IPC, la caída de los precios del gas y de la electricidad supuso la mayor contribución a la baja en la variación del índice, mientras que la mayor contribución al alza provino de los carburantes de automoción. En cuanto a la inflación subyacente, subió un 3,9% frente al 4,2% de marzo. Tras conocer las cifras, el premier Rishi Sunak ha dicho que hoy es un momento importante para la economía. Porque la inflación ha vuelto a la normalidad. Es una prueba, dice, de que el plan está funcionando y de que las difíciles decisiones que han tenido que tomar están dando sus frutos. Añade el premier británico que se avecinan días mejores, pero solo si nos atenemos al plan de mejorar la seguridad económica y las oportunidades para todos. Hace unos minutos, por cierto, el primer ministro, Rishi Sunak, a quien escuchábamos, acaba de reconfirmar que habrá elecciones en Reino Unido en el segundo semestre. Circulaban en las últimas horas rumores en el Parlamento británico entre legisladores y periodistas apuntaban a la posibilidad de que esa cita, esos comicios, podrían adelantarse al verano. Sunak dice que serán en el segundo semestre los meses más aprobables octubre o noviembre. Y la Autoridad Europea de Valores y Mercados pide más poderes para supervisar directamente a las empresas financieras transfronterizas y acelerar esa unión de mercado de capitales. Y la pregunta del millón, ¿cómo? Pues permitiendo que el organismo de vigilancia supervise directamente partes del mercado, como las bolsas transfronterizas o las empresas de criptoactivos. El objetivo de la Autoridad Europea de Valores y Mercados es animar a las empresas a recaudar más fondos mediante la emisión de acciones, en lugar de depender de préstamos bancarios. Los avances hasta el momento han sido lentos, ya que algunos países se resisten a permitir una mayor supervisión a nivel de la Unión Europea. El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, ya ha señalado que la próxima Comisión Europea debería dar máxima prioridad a este asunto. También hay mayor urgencia porque Londres, que es el mayor centro financiero de Europa, se ha convertido en un competidor desde el Brexit. En definitiva, la agencia quiere ser un guardián que impida que las criptomonedas y otras empresas fuera del bloque comunitario vayan de compras entre los reguladores nacionales para obtener el mejor pasaporte o las condiciones de licencia más favorables en toda la Unión Europea. El Bundesbank, banco central de Alemania, advierte del riesgo de inflación por las subidas salariales. Y es que los salarios en Alemania han subido más rápido de lo esperado, lo que arroja algunas dudas sobre las expectativas de una caída continuada de la inflación. El Banco Central Europeo está casi seguro de que empezará a bajar los tipos en junio y su presidenta, Christine Lagarde, dijo este martes que estaba realmente segura de que la inflación estaba ahora bajo control. Sin embargo, el Bundesbank, el banco central alemán, ha adoptado este miércoles un tono más cauto al advertir de los riesgos inflacionistas derivados del repunte de los salarios a medida que se va recuperando la mayor economía de Europa. Si excluimos los pagos extraordinarios, los salarios colectivos repuntaron un 3% anual en el último trimestre, mientras que el Bundesbank espera que la inflación aumente en mayo desde el 2,4% de abril y que la economía alemana siga recuperándose en el segundo trimestre del año gracias al repunte de los servicios. El fabricante británico de ordenadores, Rasa Berry P, anuncia su OPV, su salida a bolsa para el mes de junio. Y rompe la sequía que había de salidas a bolsa en el parque británico. La empresa ha confirmado que lanzará una oferta para obtener 40 millones de dólares. En un comunicado ha señalado que su idea es terminar los detalles pronto y poder dar el salto al parque este mismo mes de junio. Jefferies y Bill Hunt se perfilan como los coordinadores de este desembarco. A pesar de que en Europa se vive un nuevo impulso a las salidas a bolsa, Reino Unido se ha perdido hasta ahora esta tendencia con la mayoría de sus firmas, eligiendo Nueva York para empezar a cotizar. Es por ello que la operación de Gasparri cobra tanta importancia. Y aunque su valor rondará los 500 millones de libras, será la mayor OPV desde febrero con Air Astana y una de las mayores que hay agendadas. Marsha Spencer logra las mayores ganancias en bolsa en una década al registrar beneficio de 716 millones de libras. Y lo está agradeciendo el mercado porque la compañía está subiendo más de un 6%. Los ingresos crecieron algo más de un 9% hasta los 13.000 millones de libras. Según el director ejecutivo de la compañía, dos años después de su plan de remodelación para el crecimiento, podemos ver, dice, el comienzo de un nuevo Mark & Spencer. Este impulso comercial nos da viento a favor y confianza en que nuestro plan está funcionando. El minorista británico ha visto crecer sus ventas de alimentos un 13% y las de ropa y hogar un 5,3%, lo que supone que ambas divisiones han logrado 12 trimestres consecutivos de crecimiento. Por otra parte, esta posición financiera y desempeño más sólidos van a permitir que la compañía restablezca los dividendos. Será la primera vez que el grupo paga un dividendo desde 2019. Y Estelantis prevé una gran batalla con sus rivales chinos en el mercado europeo de vehículos eléctricos. Lo ha señalado su consejero delegado, el portugués Carlos Tavares. Avisa de que los aranceles sobre los vehículos chinos importados a Europa y Estados Unidos son una gran trampa para que los países sigan ese mismo camino. Además de que no van a permitir a los fabricantes de automóviles occidentales evitar la reestructuración para hacer frente al desafío de los fabricantes chinos de menor coste. En su opinión, los aranceles sólo van a alimentar la inflación en las regiones donde se acaben imponiendo, lo que podría afectar a las ventas y a la producción. La Comisión Europea dará a conocer una decisión inicial sobre posibles aranceles a las importaciones chinas de vehículos eléctricos el próximo 5 de junio, mientras Estados Unidos ya ha dicho que va a imponer aranceles del 100% para prohibir el envío de vehículos eléctricos chinos y Pekín amenazado con contraranceles.